Bueno, nos va a acompañar ahora en Minutos Nada Más, Luana. Ella tiene 21 años, trabaja en un puesto en la Plaza Italia de Churros. ¡Qué rico! No me pueden decir a esta hora, a esta hora no me pueden decir eso. ¡Qué rico, Martín! ¿Trajiste? ¡Ay, no! No, no trajo. Te lo compramos, te lo pagamos el doble, mira con el hambre que tenemos. Bueno, hay que pasar por Plaza Italia entonces, donde la vamos a encontrar a Luana con los churros exquisitos. ¿Y ahora con este chivo nos va a tener que traer unos churros por lo menos? ¿Uno para mí, uno para vos? Yo soy churro, ¿soy churro? Nati, responda la pregunta. Mejor no le digo lo que le dicen. Churrasco dicen por acá. No le comento lo que dicen por acá atrás. Viste que antes se decía, es churro, el muchacho dice es churro, decían, ¿no? ¡Qué antiguo! ¡Claro! Nos falta al frente con la edad. Claro, pero aparte, ¿qué tendrá que ver? Porque churro era como que era buen mozo. ¿Y qué tendrá que ver con un churro? Por lo rico. Por lo rico. Por lo rico, lo dulce, no sé. ¡Qué no! Sí, sí. ¡Qué barba! Bueno, ¿la presentamos? La presentamos con nosotros en esta noche, Luana. ¡Luana! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ella tiene como, está como, dice que le tiene como vergüenza a la cámara, pero no le tiene que tener vergüenza porque, mirá, yo le tenía vergüenza y hoy estoy acá, ahí hablando de la cámara, hablándote a vos. No, que es mal que estuviste en otra en los churros, ¿sabés lo que? ¿Con dulce de leche? ¡Qué ricos! ¿Bañado en chocolate? No. Comunes y con dulce de leche relleno. Esos de dulce de leche relleno. ¡Qué ricos! No, no, no. Hoy vi en el Facebook nuestra amiga, ¿cómo se llama? ¿La modelo? Sandra, que viene a mostrar. No, la modelo. No, 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 la modelo. Perla Castillo. Perla Castillo subió un estado y estaban con un vasito lleno de churros con dulce de leche. Oh, ¿y ahora me dicen churros? Bueno, los encontramos en la Plaza Italia, ¿sí, Luana? Plaza Italia, hablále al microfonito a mi vida porque te escuchan la gente, la voz, que cantan. Sí, ¿cómo que no hablan? Escuchá, yo no te miento, se me hace agua la boca. Sí. Tengo hecha agua la boca. Impresionante, ¿sabés? ¿En qué horario, Luana, en qué horario te encontramos con los churros? Todo el día. ¿Por la mañana? Sí, por la mañana. ¿Le subimos un poquito el volumen a nuestro... ¿Por la mañana? Temprano, temprano, ideal para el desayuno. Y a la tarde de 12 y 20 a 19. ¿A 19? ¿A 19? ¿A 19? ¿Está todo el día? Ah, todo el día, bueno, buenísimo. ¡Qué barba! ¿Cuántos churros, che, qué rico? ¿Tan temprano? ¿Tan temprano? Bueno, mañana, mañana podemos ir y te encontramos allá. Mañana, mañana voy a ir. Voy a ir, quiero uno con... Me antojé, ¿viste como la embarazada? Seguramente va a estar la foto en todas las redes, ¿eh? Porque Martín sube todo lo que va haciendo en el transcurso de la mañana, con alguna frase. Con alguna frase vamos a subir la foto con el churro. Con los churros. O por ahí subimos la foto con Luana y el churro así. Claro. Y esto es publicidad, imagínate, tenemos 15 páginas, 5.000 amigos, son 60.000 personas, te van a comprar, te lo compran en cuánto, media hora, te compran todos los churros, no laburaban todo el día. Que vayan mucho. Y no, desde este día, desde ahora, mañana, vas a ver, explota, prepárate. Mañana decís, señor que hace... ¿Quién lo hace el churro? ¿Vos no lo hace? No. Hay una gente que lo hace. Señor que hace los churros, para vos, mañana, haga el triple. De lo normal. Chavo que le quedan, después nos encajan todos nosotros. Decís, no, los churros lo hicimos el doble, ahora tomá, compralos vos. Lo llamás a Martín y te los compra para todo el equipo de producción. Tenemos churros en el freezer, frisados para todo el año. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Duran 10 días? De regalo para los invitados, dicen por acá. Ah, día y día. Pensé que duraban 10 días los churros fuera de la heladera. No, no. No, eso es... Bueno, bueno, no sé, por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me equivoco, qué sé yo. ¿No duran? No. Te encargo, te encargo frisado, el churro. El claro. Un rompermuela le mandó. Claro, ese, tenés problema del diente de leche que está todavía medio blando y no lo podés sacar. Anda, comete un churro de 10 días, va a ver. Te saca el de leche y dos más de al lado. No, terrible. Bueno, Luana, qué placer tenerte hoy acá. ¿Qué tema vas a encantar? Un tema de... Childa. Childa. Hoy no vas a bailar, Luana. Ya estamos bailando, Luana. Nosotros hablamos así para sacarle la vergüenza, ¿viste? Claro. Entonces ya es medio como se... Ya ahora entró en confianza, ¿viste? Ya un poco más, ya se pone a vender cachorro para vos y ahí le vendemos chorro. Aparte, Luana, viniste con todo el estilo de Childa, el peinado, el flequillo, el pelo. Mi hermana me vistió. ¿En serio? ¿Pero qué? ¿El flequillo lo tenés vos siempre? Ah, no, digo yo que se hizo flequillo para el programa, digo, ¿cómo hizo? Y mañana aparece todo el pelo para atrás, ¿sí? Todo un rodete. Y mañana vamos a comprar los churros, a escucharte cantar y a bailar también con Childa. A bailar, vas a tener que llevar un parlante, un micrófono. En la Plaza Italia, ¿sabés qué lindo? A pleno sol. Yo te voy a decir una cosa, ahora en estos momentos nos están viendo más de 30 localidades en toda la región y estamos saliendo por internet y por las redes sociales. Nos debes estar viendo muchísimas... 300.000 personas deben estar viendo en estos momentos. Así que prepárate para mañana porque te van a caer todos... Plaza Italia, ahí de Venado Tuerto, frente a la Terminales. Ah, está la contra, está la contra al lado. No digamos nada del otro, ¿eh? ¿Qué venden churros? ¿Cuáles son más ricos? Mirá la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuáles son más ricos? Los que venden ellos. Sin dudas, no. Imagínate. Imagínate. Y ahí nos canta y nos ponemos a bailar. Claro. Vos podés marcar la diferencia llevando un parlante y te pone a cantar al churrito y le cantás. Menos me arrepiento de este amor. Y le cantás y le vendés. No, no. Mañana me imagino Martín allá de una. ¿Mañana cuando salgo a su reparto? Sí, sí, con el parlante, el micrófono, todo haciendo, todo. ¿Mañana cuando salgo a la...? Una convocatoria, Iván. ¿Paso por ahí? ¿Mañana voy a ir, eh? ¿Preparame? ¿Ya tenés que prepararte la bolsita? Sí, sí, seguro que va. No, no, mañana va. No, no, tanto no, no. No, 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 voy a comer menos. Yo me compro 12, me lo como los 12. No, no, no. Bueno, vamos a dejarnos hablar ahorita porque se nos va el tiempo. Sí, no, porque se nos va el tiempo. Le hicimos una publicidad terrible. No, increíble. Se nos van a quejar los aupiciantes a ver si a nosotros nos pasaba 15 segundos y con los churros hablaste media hora. Bueno, te hicimos propaganda. Le hicimos propaganda. Te vas a cansar. Bueno, y la próxima vela vamos a traer de vuelta para que nos diga cuánto churro vendió. Imaginate. Ahí nos va a contar. Vas a acordarte lo que te digo. Bueno, ¿todo listo? ¿Todo preparado? ¿Eh? ¿Respiro hondo ya? ¿Todo listo? ¿Mirá los aritos que tenés? ¿No dolieron? No, está, está. A ver si te gusta. A vos te lo pusiste porque te gusta. Yo tengo un sobrino también. ¿Tiene? ¿Tiene? Tiene aritos. ¿Duelen? No, no. ¿Cómo traspasa de lado a lado? Eso que viste como antes Rubensito te ponían los huesos los indios. Antes usaban un hueso cruzado ahí. Ay, no, no, no. Ya se fue para otro lado. No, ¿en serio? La imaginación. Usaban, se ponían un hueso. En la prehistoria también. Claro, ¿cuándo fue? Impresionante. Bueno, la dejamos a Luana. Ya le sacamos todos los nervios. Ya está todo. La dejamos a Luana. ¿Todo listo? Preparado. Que suene, que suene, que suene. Canta Luana. Vamos que bailamos. Quisiera no decir adiós. Pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores. ¿Por qué vas a matarme? No pienses que voy a dejarte. No es mi despedida. Una pausa en nuestra vida. Un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento. Porque estaré contigo. No puedo dejarte. Porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tierna. Tu mirada errante. Desde ahora en adelante. Vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Tú por mí. Espérame. No puedo. Yo por ti volveré. Tú por mí. Espérame. No me olvides. ¡Guau! Nuestra amiga Luana en busca de tus sueños. Recuérdame en cada momento. Porque estaré contigo. No habrá dices de que te aleje. Porque estarás conmigo. Yo te llevo tu sonrisa tierna. Yo tu mirada errante. Desde ahora en adelante. Vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, pido yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides, te envío por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides. Impresionante, Laurita, lo que canta Luana, nos hizo, otra vez me agité, otra vez nos hiciste cansar, nos hizo bailar todo, impresionante. Y cantamos también, me encanta, Shildan, los karaokes, lo hacemos. Sí, lo que pasa es como Antonio Río, el punteo del tema de Antonio Río, o de los Palmeras, como es un buen asesino, te parecen los punteos del piano y ya salen todos a bailar impresionante. Lo hiciste bailar a todos, Luana. Bueno, gracias. Arrematen la boca en el micrófono. Gracias. Ay, mirá que mus, che, se le fue la vergüenza. No, y aparte... La marula, la marula. Ocurren muchas cosas detrás de cámara y bueno, la producción está atenta a todo, no se pierde. Y le digo a la gente que no piense que ella estaba leyendo la letra en el celular, en realidad se estaba haciendo un vivo. Sí, 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 se estaba filmando una selfie. Impresionante. Bueno, vamos a preguntar, vos cuánto sé que cantas, Luana? Yo la primera vez que canté fue a los 11 años en un evento escolar. ¿Y cuánto tiempo tenés? 21. Ah, 21, chico. Y después, cuando empezó el secundario, tenía una profesora que tenía una ONG, que hoy en día tiene una biblioteca puesta. Bien, qué lindo, mirá, mirá qué lindo. Tipo comedor, berendero. Claro, y bueno, cuando ella se hizo la ONG, empecé a cantar yo con mi mamá. En los eventos ahí. Claro, cantábamos este mismo tipo de tema. Mirá, mirá qué lindo, qué lindo. Así ahora, que está saliendo de televisión, te está viendo 300.000 personas y te vas a hacer re famosa. Así de sencillo. Lo tenemos a nuestro amigo, ¿lo conocían a Rubén? Rubén H., gran cantante. Te va a dar una devolución. Bueno. Evasional. Dale, dale. Mirá qué voz que tiene Rubén, impresionante. No hay problema. Por ahí se me va un poquito el micro, pero bueno. No, no, sí, para que no explote. Bueno, acá estamos, mirá, estamos escuchando con ella también, ¿eh? No se perdió un solo tema. Clarita es la mascota. Sí, sí, sí. Y se va con los buenos cantantes, así que, mirá. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, la verdad que muy bien, te salió muy bien, estuvo lindo, animadito. Sí, sí, bien. Si querés bailar la próxima, baila un poco más. Sí. Pero bien, pero bailó, ¿eh? ¿Estás bien? No, no, sí, sí, sí. No hay ningún drama. No te va a hacer lo mismo. Y acordate que después él va a pasar a buscar lo que te dijo. Los churros. Terrible. Sí, los churros. Aparte, si canta con esa voz, imagínate todo lo que debe vender. No, no, pero acordate, yo mañana por gusto, no, voy a ir por los churros en realidad. No, seguro que vas a ir. Pero por gusto le voy a preguntar cuánto vendés. Mañana, Luana, lo tenés allá. Te va a pedir que cantes también, obviamente. Porque vemos, por ahí podemos ir, el tipo hacía negocios, le ponemos una comisión, te venía el programa, promocionamos y vendemos churros. Y vamos, vamos, vamos. También, ¿por qué no? Todo suma. Después mañana nos pasás a buscar, estamos acá nomás cerquita y nos vamos todos a comer churros a la casa. Qué rico, qué rico los churros. Bueno, ¿eh? ¿Me van a cebar mate? ¿Van a cebar mate? ¿Le podemos subir un poquito el volumen cuando habla Luana? Gracias. Impresionante. Claro, mate, el churro va con mate, ¿viste? Claro, cada uno se lleva su mate. Claro, seguro. Sí, nos organizamos, Luana. Re lindo. Vos prepará el show de Gilda. Ya está. Sí. Ahí nos dan diciendo, la Titi me reta. Sí. Dale, decíle que mande saludos. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Le querés mandar, dice la Titi, le querés mandar saludos a alguien? A mi familia. ¿Estás seguida haciendo el vivo? Porque tiene el micrófono. Ah, no, no. Ah, no, no. Pensé que seguía así. Sigo un poquito nerviosa igual. Sigue nerviosa. ¿A mi familia? ¿A tu familia? Y a nadie más. ¿A nadie más? ¿No? Mi familia es mi hijo. ¿Estás peleada con todo? ¿No quiere a nadie? No. ¿A mi familia nada más? Bueno, a mi familia y a mis amigos. A los amigos, sí. Bueno. ¿Novio? No, no hay novio, no hay nada. ¿Pareja, nada? Hijo. A mi hijo que lo amo mucho. Ah, mi bueno, ¿mandan un saludo? ¿Cuánto tiene? Cuatro años. Ah, o sea que entiende. Cuatro años ya entiende. ¿Mandan un saludo? Te va a decir, mami, saludate a todos. Bueno, es parte de la familia. Claro, saludar a la familia es parte del... ¿Cómo se llama? Naim. Naim. Mirá, como Menem. Naim. Naim, Menem. No, no era Naim, no. No, Nair. ¿Nair era? Nair. Nair. Nair, ahora sí, sí, sí. Nair, Nair. Nair, Nair, mirá. Bueno, le mandamos un besito grande a Nair, que nos debe estar mirando. Le mandamos un besito bien grande. Bueno, Luana, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, mañana voy a pasar por allá. Así que, preparate. ¿Le llevamos un parlante para que cambie? Sí, sí, me gustaría. Sí, pasame a buscar, que estamos acá nomás. Vamos a hacer un exterior. Vamos todos, sí, hacemos un exterior. Me encantaría. Comemos churro, le vendemos ahí. Gracias, Luana. Gracias. Bien fuerte ese aplauso para nuestra amiga Luana. Impresionante. Qué lindo que fue, me gustó la conversación que tuvimos con Luana. Sí, te estás imaginando la idea. Hacemos un karaoke también, ¿qué opinás? En realidad creo que... Por acá, Flora, a lo mejor también se anima. En realidad creo que viene por el lado de los churros, ¿viste? Sí, queremos churros, Luana, queremos churros. Qué rico, impresionante. Bueno, pero los encontramos en la Plaza Italia. Los encontramos en la Plaza Italia, impresionante. Bueno, vamos a seguir, Laurita. Sí. Qué programa que tenemos.